¿Qué es el proyecto ECODIVAD? El proyecto ECODIVAD se presenta como una mejor técnica disponible para el sector agroalimentario, puesto que va a reducir el impacto medioambiental asociado a las operaciones de limpieza de los procesos alimentarios. Este proyecto ha cumplido con todas las expectativas que teníamos porque realmente hemos podido ver que con pequeñas modificaciones obteremos grandes resultados. Los resultados que hemos obtenido nos han sorprendido gratamente. Es la palabra que está de moda, productividad. Pues esto al final, el diseño higiénico nos lleva a lo que cualquier empresa busca al final de sus objetivos, productividad. Los trabajos realizados en estos tres años hemos podido constatar que efectivamente el diseño higiénico pone una reducción significativa en el consumo de agua y el consumo energético a la hora de proceder a limpieza de estos equipos. MÁS ácidos neINTA MÁS ácidos neINTA Los casos de éxito como los que nos proporciona Calidad Pascual y Pescanova son cruciales para debatir y compartir experiencias con otras empresas en mejoras de diseños higiénicos de equipos. Eso lo hemos estado haciendo durante todo el proyecto Kedibat y vamos a seguir haciéndolo en el futuro. El proyecto nos ha ayudado a ponerle números a esos consumos que teníamos. Vamos a decir, hasta ahora sabíamos que el consumo de agua en nuestra empresa era muy alto, que hemos tenido objetivos de reducción durante los últimos 10 o 15 años con resultados buenos, pero ahora hemos ido al equipo a medir y ver realmente cuánto es ese consumo y cuánto es ese impacto. Un elevado consumo energético también lo tenemos durante el proceso de limpieza y esterilización. Por lo tanto, mejorar ese proceso va a repercutir drásticamente en el impacto que generamos. Lo que yo recomendaría a los proveedores es que si quieren diferenciarse ahora y en un futuro cercano de su más inmediata competencia es poder aportar en una máquina que está diseñada eco-higiénicamente. Con el proyecto Kedibat se pretende incorporar los criterios de diseño higiénico y de ecodiseño higiénico en el buen hacer de las empresas fabricantes de equipo y, en consecuencia, en sus empresas clientes, las transformadoras de producto alimentario, como buena práctica, una buena práctica incorporada e interiorizada. Gracias por ver el video.